¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Hoy estamos en mi baño porque les quería enseñar cómo me arreglo el cabello para el siguiente día y también cómo me protejo mis rizos cuando me voy a dormir y cuáles productos uso para el siguiente día. Este estilo, como lo ven, se llama una piña y es básicamente de amarrar a todo el cabello una vez y esto le va a ayudar a proteger a tu cabello rizado cuando te vas a dormir y esto te va a ayudar a evitar el frizz para el siguiente día y también a mantener a tus rizos definidos. Lo que yo hago para el siguiente día es de quitar la cola y sacudir mi cabello así. Y aquí tienen mi cabello del siguiente día. Ahora para arreglar el cabello yo hago una de dos cosas. A mí me gusta mucho el volumen porque sin el volumen, como yo tengo el cabello fino, me cae totalmente el cabello. Así que una cosa que yo he estado haciendo es de aplicar como un acondicionador sin enjuague o algún producto que es bien light y lo aplico a mi cabello sin aplicar agua antes del producto. Algo que yo hacía antes era de aplicar agua o de rociar agua por los bordes de mi cabello y también en lugares donde había mucho frizz. Así que yo les voy a enseñar cómo lo hago con agua y también sin agua. Primero les quería enseñar los productos que a mí me gusta usar en mi cabello para el siguiente día. Yo solo uso uno de estos productos, no me gusta usar los tres en un mismo tiempo. Pero el primer producto que les quería enseñar es este de Trust Me Naturals que es un acondicionador sin silicona. También me encanta el Kinky Curly Not Today que es un acondicionador sin enjuague que le ayuda mucho a desenredar a los nudos. Y también el Shea Moisture Yucca and Plantain Anti-Breakage Strengthening Milk que le ayuda mucho a hidratar a los rizos. Ahora lo que yo he estado haciendo es de aplicar el producto en mi cabello seco sin rociar agua en mi cabello. Lo que yo voy a usar hoy es el Shea Moisture de Anti-Breakage Strengthening Styling Milk porque esto me va a dar hidratación y también frío. Y yo sé que mi cabello por ahora no contiene mucho frío y tiene un poco de frizz. Así que les voy a enseñar cómo aplico este producto en mi cabello para el siguiente día. Solo tomo un poquito del producto y lo aplico en mi cabello por los bordes primero. De ahí tomo un poco más y lo aplico al resto de mi cabello. Y lo aplico en las áreas que veo que necesito más producto o donde se ve más frizz. No tuve que rociar agua en mi cabello así que en usar solamente el producto yo sé que mi cabello se va a secar en como 5 minutos a lo máximo. Y como solo apliqué el producto en cabello seco yo sé que durante el día mi cabello se va creciendo más en volumen que me encanta. Eso era una manera en como me arreglo el cabello para el siguiente día. La otra manera es de echar un poco de agua en mi cabello donde veo que necesito más hidratación y donde veo que hay mucho frizz. Entonces si tienes el cabello muy seco o si te levantaste si el cabello se perdió un poco de definición o si no tienes nada de volumen o si lo quieres arreglar un poco más nítido puedes aplicar un poco de agua y también un poco del producto que usaste el día anterior o en vez de ese producto que usaste el día anterior puedes usar algún producto como algún acondicionador sin enjuague o algo así. Así que en días así lo que yo hago es rociar un poco de agua en las áreas donde yo sé que necesito más hidratación como los bordes de mi cabello y también como aquí por detrás de mi cabello que siempre se me pone seco. Y después hago así. Y como lo ven ya se me quito un poco del volumen que a mí me encanta pero en aplicar un poco de agua le va a ayudar a aplicar los productos que voy a usar un poco más fácil. Así que voy con el producto y hago lo mismo. Si ustedes sienten que necesitan un poco más hidratación o que tienen un poco más frizz y quieren aplicar más producto pueden hacer eso. Para mí yo creo que esto es suficiente para mi tipo de cabello. Pero como le eché más agua y más producto a mi cabello el tiempo en que se seque mi cabello va a durar más. Y como mi cabello está un poco húmedo no lo puedo tocar porque si lo toco me va a dar un poco de frizz así que voy a tener menos volumen durante el día. Espero que les gustaron este video y si les usaron por favor dale deditos arriba y déjenme saber en un comentario abajo cuál es tu método de arreglar el cabello para el siguiente día y cómo lo proteges cuando te duermes. No se les olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado en español. Un besito, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Poner todos mis tips en un solo video para traerles los 10 mandamientos del cabello.